Aquí estamos ante una nueva RetroGamer, la RetroGamer número 15, que a grandes rasgos debo decir que me parece de un gran nivel. Hay que reconocer que el número anterior, excepto aquel borrón de la comparativa Vega Recreated, estuvo muy bien y este sigue la senda. Empezamos, bueno, a grandes rasgos. Os voy a hacer una sección noticias con la presencia de Amstrad Eterno. Luego pasamos a un artículo muy interesante de Street Fighter 2, que vale mucho la pena, con todos los movimientos, los personajes. Está muy bien, muy bien, muy bien. Como podéis ver, bastante extenso. Lo merece porque el Street Fighter es un grande. Sega Rally, que también tiene sus buenas páginas. La ración de Sega habitual. Bueno, últimamente no ha habido tanto Sega, también hay que decirlo. O sea que hay que... Luego la historia de Nintendo, una compañía mítica que si uno habla de videojuegos, Nintendo ahí está siempre. Y hacen una breve historia muy interesante también, con todas las máquinas, las ventas... Muy bien. Icari Warriors le dedican un artículo bastante extenso. Estos artículos de un juego normalmente salen también las versiones. Como veis, os lo estoy pasando un poco rápido. Los típicos tops de la revista, que también están bastante bien. Para haceros una idea de los sistemas, etcétera, etcétera. Bueno, Neo Geo, aquí queda claro, era algo más que lucha. Doctor Mario, una saga muy divertida, aunque no tan popular como otras. Sus diversos juegos, sus diversas versiones, etcétera. Publicidad de hobby consolas. Nuke Nuke en 3D, lo cual está bien. También tenemos a IPC. Macintosh. Este es un artículo realmente interesante, porque no es una cosa habitual ver Macintosh. Está bien. Como veis, voy bastante rápido. No se trata de hacer un destripe de la revista totalmente. Head over heels. Un artículo de Head over heels. Solo por eso ya me ha ganado este número. Totalmente. Salen todas las versiones. Salen comentarios del propio John Ritman. Algunas anécdotas. Está muy bien. El remake. Bueno, solo sale acá en el de Retrospect. Faltaría el español, el de Germántica. Pero bueno, hay que ver cómo la revista originalmente es inglesa, pues se han centrado en su remake. Turrican 2. Humbag. El juego Humbag y sus diferentes versiones. Wipeout 2097. Un grandioso juego de Playstation. Playstation. A mí hay que reconocer que me llamó mucho la atención. Luego aquí un artículo de Commodore, pero extenso, extenso. Interesantísimo. Está muy bien. Blue Lighting. Este ya es de Lynx. La de la Atari Lynx. Desconocida, entre comillas, Atari Lynx. Arcadia. Es la compañía Arcadia. Esta es de la época dorada. Una compañía que hizo diversos juegos. Algunos que publicó, si no recuerdo mal, Ziggurat. En su última etapa. El Poder Oscuro y algunas cositas así. Corro Jiménez. Aquí hablan de Yu Suzuki. No es la primera vez que hablan de Yu Suzuki, todo se ha dicho. Pero bueno, tampoco está de más. Habla del tema de las arcades. Destacar, por cierto, que el artículo que Arcadia es de Petya. Es su debut en esta revista. Y también Speedy, también se ve que tiene alguna presencia importante. Beat Generation. Estas son ya un poco más rarezas. Y con Aux. Un especial. Walter Miller. Piccolo. Un especial de Jesse Willi. Del Jesse Willi 1. Entendemos. Bastante interesante. Celebrando Tetris. Alexei Pajinov. Otro artículo. Trantor. Este también me ha gustado mucho. Aparecen fotos de Dave Perry y Nick Brutti. Ahí tenéis a Nick Brutti. Y este es de Sperry, que es bastante más conocido, quizá. Resident Evil 4. Esto es un artículo más pequeñito. Ok, bueno. Tiene sus buenas páginas. Y la pantalla final. Bueno. Destacar eso. Debut de Petje Speedy. Me gusta que los artículos hechos aquí estén pillando a gente que domina más. Que no otros que han salido antes. Y por otro lado. Hay que decir que la revista, pues lo que os he dicho. Mantiene el nivel y mejora para mi gusto. Es un buen ejemplar. Y creo que vale la pena. Que vale la pena. Y a lo tonto, a lo tonto, 15 numeritos. Pues nada. Igual que otras veces he atizado a RetroGamer. Tengo que decir que esta vez. Y el número anterior y más o menos. Están siguiendo un buen nivel. Y creo que es el nivel a seguir. Pues venga. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!